Buenas tardes estudiantes, bienvenidos a tu clase de inglés, muy buenos días queridos estudiantes sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés, mi nombre es profesora Mirtha Fabián Bravo y vamos a comenzar nuestra clase, como saben ustedes chicos el día de hoy comenzamos con nuestro libro de actividades y nuestra nueva teoría que viene a ser el student y el workbook, ok, let's start, you need two people, places and things, unidad número dos, personas, lugares y cosas, ok, listening and reading, escuchemos y vamos a leer, tenemos acá un grupo de personas que están diciendo algo, verdad, y para ello vamos a poner un audio, que prestes mucha pero mucha atención, pay attention and listen carefully, ok. Unit 2, audio 8, listening and reading, page 18. Hello, I'm Andrea, I'm from Peru, hi, we're Anja and Boete, we're from Denmark. Hello, I'm Neil, I'm from Canada, where are you from? He's Klaus, he's from Germany, we are Haran Sachi, they are from Japan. Hi guys, we are Pita and Tracy, we're from the UK. Very good students, muy bien, escuchamos el audio, verdad, que nos dice hello, I'm Andrea, hello, hola, yo soy Andrea, I am from Peru. Next, tenemos, hi, we are Anja and Boete, we are from Denmark, right, hello, I am Neil, I am from Canada, we are from, where are you from? He's Klaus, he's from Germany, they are Haran Sachi, they are from Japan. Hi guys, we are Peter, Pita and Tracy, we are from the UK. Ok, right, muy bien chicos, espero que hayan prestado mucha atención a este audio. Let's go to the next activity, vamos a la siguiente actividad. Vocabulary, countries and nationalities, nationalities. Listen to and repeat the countries and nationalities. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Vamos a escuchar el audio y van a repetir después del audio, ok? Pay attention, please. Unit 2, audio 9, vocabulary, age 18. Countries and nationalities. Peru, Peruvian. Brazil, Brazilian. Germany, German. Canada, Canadian. Denmark, Danish. Algeria, Algerian. Poland, Polish. France, French. Spain, Spanish. The USA, American. Japan, Japanese. The UK, British. Hungary, Hungarian. Malta, Maltese. Italy, Italian. Very good students. Now, hemos escuchado lo que son los países, countries and nationalities, right? Países y nacionalidades. La primera viene a ser el país, the country, and the second part is the nationality, right? La primera parte es el país, después viene a ser la nacionalidad. Como Perú is a country, Peruvian is the nationality. Brasil is a country, and Brazilian is the nationality. Germany, country, German is nationality. ¿Ok? Y así sucesivamente lo que acabamos de escuchar. Muy bien, chicos. ¿Y cómo hacemos la pregunta para decir nosotros de dónde eres? ¿Cómo es la pregunta? Where are you from, right? Where are you from? Yo pregunto, where are you from? Y tu respuesta debe ser, and your answer is, I am from Peru, right? My nationality is Peruvian. I am Peruvian. Tenemos dos formas de responder de dónde somos. I am from Peru, or I am Peruvian, right? Very good. Muy bien, chicos. Este ha sido un repaso que ya hemos visto en hojas de aplicación acerca de esta actividad, de este tema, ¿verdad? Very good. Next activity. Grammar. Number three. Where are you from? I am from Peru. Where is she or he from? He or she is from Malta. Where are you from? We are from Canada. Where are they from? They are from Germany. ¿Qué viene? ¿Qué significa la pregunta where are you from? De dónde eres, ¿verdad? Y si pregunto, where is she from? Mira, ¿de dónde es él o ella? Where is he or she from? Respuesta. He, él, she o ella. She is from Malta. Ella es de Malta. What are you from? ¿De dónde eres? We are from Canada. ¿De dónde son ustedes? Recordemos. Remember, you have two meanings. que la palabra, el pronombre you, tiene dos significados, ¿verdad? Tiene dos significados, las cuales significa you, como tú, en singular, and you, de ustedes, en plural. En este caso, estamos respondiendo así. Where are you from? ¿De dónde son ustedes? Para yo responder, we are from Canada. Nosotros somos de Canadá. We are from Canada. Where are they from? ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Where are they from? They are from Germany. They are from Germany. Ellos son de Alemania. Okay, repeat after me, please. Where are you from? I am from Peru. Where is she from? Where is she from? Ahora, now. Where is he from? He is from Malta. She is from Malta. Where are you from? We are from Canada. Where are they from? They are from Germany. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Muy buen. Muy buen trabajo. Very good. Speaking. Ahora, vamos a hablar. Ask and say. Palabra ask. Preguntar. And say. Decir. Preguntar y decir o respondemos. Where are you from? Where you are from? ¿De dónde tú eres? Ahora. Where are you from, Carmen? Lo que vamos a hacer es, en este caso, como estamos haciendo un estudio, pero a distancia, estamos estudiando a distancia, van a escribir su pregunta y su respuesta. Por ejemplo, vamos a suponer que va a escribir Pepito, le va a preguntar a Rosita, le va a preguntar a Rosita y le va a decir, what are you from, Rosita? Y Rosita responderá, I am from Perú. I am Peruvian. Y podemos hacer eso con otros países también. ¿Ok? Podemos tomar, adoptar el país, por ejemplo, qué sé yo, Brasil. Podemos decir, a ver, ahora le tocó a Tito, que le ha preguntado a Elías y le dice, Tito le pregunta, where are you from, Elías? Y Elías responderá, I am from Brazil. I am Brazilian. Para ello, yo voy a designar estudiantes quienes van a preguntar y quienes van a responder. Pero cuando terminemos todo el audio todavía, cuando terminemos el video, no te apresures. ¿Ok? Vamos a culminar el video todavía. ¿Ok? No te preocupes. Siguiente actividad. Speaking and writing. Hablar y escribir. Talk about the people in exercise one. Vamos a hablar acerca de las personas en el ejercicio número uno. ¿Cuáles son esos? Ejercicio dos. Ejercicio dos. Y este es el ejercicio uno. ¿Verdad? De estas personas vamos a hablar. ¿Ok? Dice, talk about the people in exercise one. Andrea's from Peru. She's Peruvian, ¿verdad? And Jack and Berthi are from the mark. They are Danish. Y así sucesivamente vamos a ir escribiendo en el cuaderno. ¿Ok? You have to write this information in your notebook. ¿Ok? Pero todavía no te apresures. Después que termine el video. ¿Ok? Estamos dando las... ¿Cómo debes de trabajar? ¿Ok? Write sentences about the people in exercise one in your notebook. Muy bien. Eso te dice que vas a hacer en tu cuaderno. Muy bien. Speaking. Imagine you are a famous person. Imagina que tú eres una persona famosa. Ask an answer example. ¿Qué nos dice? Where are you from? I am from the USA. Yo soy de los Estados Unidos de América. I am American. How old are you? I am 31. Yo tengo 31 años. Are you a singer? Yes, I am. Who are you? I am... ¿Quién será? ¿Quién podrá ser? Un cantante. He's a singer. Maybe. Yes. De repente, ¿quién podrá ser un cantante que utiliza sombrero? Maybe he's a singer that he's using a hat. ¿Quién podrá ser? Y eso lo vamos a averiguar. ¿Ok? Pero eso no lo vas a realizar. ¿Ya? Eso después te voy a indicar cómo vamos a trabajar. Next activity. Listening and reading. Muy bien. Acá nos dice vamos a escuchar un audio y vamos a leer. ¿Qué nos dice? Sarah, it puts an interesting last name. Tupon es un apellido interesante. Are you French? ¿Eres francés? Luis le dice no, I am not. No, no lo soy. But my dad, dad's from France. Pero mi papá, mi papá es de Francia. ¿Es tu mamá peruana? ¿Es tu mamá peruana? No, she isn't. She's Brazilian. No, no lo es. Ella es de Brasil. Ella es brasileña, ¿no? Brasileña. Now listen and repeat. ¿Ok? Ahora me vas a escuchar y a repetir. A ver. Tupon es un apellido interesante. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Estás francés? No, I am not. But my dad's from France. Is your mom peruvian? No, she isn't. She's Brazilian. Now listen and repeat. Ok, very good. Excelente. Eso solamente es escuchar nada más y repetir. Ok, escucha y lea. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, dice grammar. Grammar. Is he or she German? No. He or she isn't. Is he or she French? Yes, he is. Oh, yes, she is. Are they French? Yes, they are. Are they German? No, they aren't. ¿Qué acabo de decir? Te está preguntando. Is para preguntas, ¿verdad? Is he or she German? ¿Es él o ella alemana? ¿O alemán? No. He isn't. Oh, no. She isn't. No. No lo son. No lo es ella o no lo es él. Is he or she French? Yes, he is. Yes, he is. Yes, she is. Are they French? Yes, they are. Sí, sí lo son. ¿Soy los franceses? Sí, sí lo son. Are they German? Are they German? No. They are. No lo son. ¿Qué? De esa forma vamos a ir practicando. Speaking. Ask and answer about the people in Estosaiwa. Muy bien, nuevamente. Ask. Preguntamos y respondemos cerca de las personas en el rango número uno. Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Dice. Is Andrea Japanese? No. She isn't. She's Peruvian. Are Peter and Tracy Polish? Are Peter and Tracy Polish? No, they are British. No, no lo son. Ellas son británicas. ¿Verdad? Number two. Tenemos otra. Andrea Canaria. Entonces, ¿cómo debo de exponer? Is Andrea Canaria? Respondemos y vamos a ver el ejercicio número uno. Si Andrea es de Canadá. Y respondemos. Entonces, si fuese así, respondemos. Yes, she is. Y si no fuese así, no, she isn't. Y respondemos, she is from, she is. Y ponemos la nacionalidad de donde corresponde. ¿Verdad? Andrea and Bertie, Italian. Haro and Shashi, British. Neil and German. Klaus and... Klaus, Peruvian. Peter, Pita and Tracy, Malta. ¿Ok? Esto ya les voy a indicar cómo vamos a trabajar. I'm writing. Write about a famous person with a description similar to exercise number six. ¿Ok? ¿Cuál es esa? ¿Ese de acá? Esto lo vas a hacer en el cuaderno. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno. Write about a famous person with a description similar to exercise six in your notebook. ¿Ok? Está genial y las actividades que vamos a trabajar. Genial. Awesome. Countries and nationalities and flags. Países y nacionalidades de líneas banderas. Listen. Exercise number one. Complete sentences with the correct countries or nationalities. Esta actividad no la tienes. Esto lo vas a copiar en tu cuaderno. Ahorita te lo voy a mandar como foto. No te preocupes. ¿Ok? Complítense con el correct country o nacionalidades. Dice, vamos a completar las oraciones con el correcto país o nacionalidad que corresponde. Carlos is from Spain. Entonces, he is Spanish. Right? Entonces, yo voy a escribir así. Spanish. Mira, van a disculparme, pero yo no domino bien esto de acá. No puedo escribir. Span. ¿Qué horrorosa la letra de la medicina? Muy de acuerdo contigo. Spanish. Así lo vas a escribir en tu cuadernito. Peter is from Canada. He is Canadian. Right? Canadian. Oh, oh. Qué horrible. Yes. It's awful. Desastroso. Yes. Oh, horrible. Pamela is American. She's from... ¿Acá qué pondría? Si acá me están diciendo... Carlos is from Spain. País. Canada. País. Country. Spain. Country. Acá, nationality. Nationality. Pamela is American. This is nationality. Si acá es nacionalidad. He's from... Y acá colocaríamos entonces... Country. Right? America is... U... S... A... USA. United States. ¿Ok? Y así sucesivamente nos fijamos. Si es que esta... ¿Qué nos menciona? País. Si no menciona país, nacionalidad. Y si es nacionalidad acá...